Habitantes del ejido Rincón Grande en Coatzacoalcos solicitan el reforzamiento de vigilancia policiaca. Casetas de vigilancia sin operar, robo a casa, habitación y a ganado son los casos más frecuentes de inseguridad que se han registrado en el ejido Rincón Grande, ubicado a 14 kilómetros de Coatzacoalcos. Sí, se dio un asalto precisamente con el subagente. Pásale, Javier. El subagente es el señor Javier Bautista. A él se le metió la persona que estaba robando, pues como él es la autoridad. Entonces se le pidió el apoyo al secretario de gobierno, yo personalmente le hablé y no nos resuelven. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que este muchacho actúe de manera unilateral? ¿Que el pueblo lincha a las personas que agarren robando? O sea, ¿cómo ellos pretenden dar la respuesta a este problema? El ejido cuenta con alrededor de 200 familias dedicadas en su mayoría a la siembra y al ganado. Si ellos están esperando que suceda un hecho de sangre en el ejido, los ejidos son gente trabajadora, pero también gente muy brava. Y a la gente que le roban, pues a nadie le gusta. Pues que nos los diga aquí delante de todos, ¿verdad? Para ver nosotros entonces qué acciones vamos a tomar. Aparte de reforzamiento de la vigilancia por parte de las autoridades policíacas, los afectados también solicitaron que aterricen los programas de apoyo social y de empleo para la población, que en su mayoría son adultos mayores. En las imágenes Rodolfo Castañeda, Mónica Ricardes, Noticieros Televisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!